¿Qué puedo decir si necesito tus caricias si no estás aquí? Sigo buscando la manera para no verte partir Y no puedo fingir que no me importa lo que pase si todo te di No entiendo por qué esto termina ni por qué te vas así No puedo pedirte que vuelvas sin amor Me daré pensando que nunca acabo Y nunca se cierran mis ojos de buscar en el sueño amor Y soñé que tú seguías a mi lado Y se fue aquel momento de perderte yo soñé Que me abrazabas como antes y ahora todo se me fue Desperté, senté ese frío de mi cuerpo y lloré Recordaré cada momento de tu piel Te llevaré por siempre dentro aunque no te quieras ver No suplicaré si no me quieres a tu lado Yo lo insistiré Porque buscarte en el recuerdo sé que no te hará volver Yo te olvidaré Aunque me duela recordarte sé que olvidaré Cada palabra que se rompe y que yo llegué a creer No puedo pedirte que vuelvas sin amor Me dormiré pensando que nunca acabo Mientras se cierran mis ojos de buscar en el sueño amor Y soñé que tú seguías a mi lado Y se fue aquel momento de perderte yo soñé Que me abrazabas como antes y ahora todo se me fue Desperté, senté ese frío de mi cuerpo y lloré Recordaré cada momento de tu piel Te llevaré por siempre dentro aunque no te quieras ver Yo te olvidaré Gracias por ver el video